¿Qué es la guitarra? Bueno, pues estamos por acá Haciendo una Un videito aquí De una guitarra que Mandé a hacer Una costume, esta si la mandé a hacer Esta yo no le he hecho nada De cambio hasta ahora Una guitarra Costume, bueno ya les voy a enseñar Que es, bueno ahorita ya le abrí un poquito Aquí para ahorrar tiempo No le he sacado todavía, a ver Esta es una navaja Claro, de barbero, así que lo que quiera El que piense, vamos a Hacerle una trampa a esta voz y a robarle Ya saben, aparte mis otras Armas que tengo por ahí de ninja Bueno Vamos a ver, esta guitarra Pues yo la mandé a hacer Este Con el logo Con el logo que tengo Que yo le he hecho De Oscar Stalin Y vamos a ver como quedó ¿Entiendes por qué? La verdad es que Hice el mismo tipo de letras Que está en el disco O que va a llevar el disco Es el que yo le puse A esta guitarra Y esta Está bien agarrada Esta onda Vamos a ver Vamos a ver Y el mismo tipo de De... Bueno Vamos a ver Rapidito Acá Vamos a ir A quitarle esta cuestión Vamos a ver Como Es que Esta guitarra La dejaron A ver Ustedes son los primeros Ustedes son testigos De como No tiene marca Porque la marca Pues Miren Cabal Como yo la mandé a pedir Está muy buena Está bonita Sí Vamos a ver No tiene marca Pero Porque yo aquí la pedí Miren Híjole Sí Está buena Vamos a ver Vamos a poner esto Por acá Ahí está con la estrellita Esa roja Es un Un RRD Un modelo RD Que es muy famoso Por lo que fue La marca Está Gibson Pero este no es un Gibson Claro está Pero aquí está Le puse esta cuestión De acá Le mandé a poner Esta onda de acá Y ahí está Hoy sí estamos listos Para un tour Joder Una Esta sí se es custom ¿Verdad? Porque miren No hay ni calcomanía Ni nada de eso Miren Quedó muy bien Y Y la verdad es que Ahí está Lo pongo así Miren Las letras Igual Y estas letras Yo las hice Las hice porque Es el diseño Que tiene el disco Y ahí está Miren Híjole Bueno Vamos a Limpiar esto bien Hacerle algún tipo De setup Y en algún otro video Voy a Subir Como O que tal suena Bueno Vamos a ver acá Los Clavijeros Miren Bonitos Se siente Que buena madera Tiene buen peso Uno se siente Como madera Como guitarrita De esas De juguete Está muy bonita La verdad Bueno Vamos a ver En otra ocasión En otro video Como suena Esta guitarra O que tal suena Así que Hoy si ya estamos Listos Para la guerra Si Señores Cuídense Y espero les haya gustado Este video Rapidito Solo quería compartir Con todos vosotros Esta otra Guitarra Costum De Oscar Estalén Tal vez en un futuro Le pueda cambiar esto Dependiendo que tal suene Le puedo poner unos Gibson De este De este tipo de color Y ya Ya estamos armados Para la guerra Adiós Pues Seguimos con esta parte De acá De lo que fue Bueno De lo que es La guitarra Esta Que conseguí Que la mandé a hacer Mejor dicho Que era una Esta si es custom Porque ya como acaban de ver Hace unos minutos Bueno Ahorita que acaba de pasar Porque estos videos Son editados Pues Abrimos la cajita Sacamos la guitarra Y se ve muy bien La guitarra Como ustedes pueden ver Y ahora vamos a probar Como suena Ya le cambié A esta guitarra Ya le cambié Lo que fueron las cuerdas Le puse unas Boomer Creo que así se dice Número 11 La acá Y esta 50 Para los que Me quieren saber Porque me preguntan Que qué tipo de cuerda Y toda la cuestión Uso Pero Oigan Suena muy bien La verdad Y está bonita Aquí está el logo La cara Stalin Ya Esta una guitarra Personalizada Así pues La verdad Vale la pena Esta la estrellita Acá La roja Al rato saco Mi propia línea De guitarras Eléctricas ¿Por qué no? ¿Me entienden? ¿Por qué no? Me lo mando a hacer así Se va a llamar Estrella Roja Así ya Y esta sí ya Es una Signature Oscar Stalin Porque así esta es mi firma Realmente porque Yo lo hice acá Y toda la cuestión Y ya Bueno Vamos a probarla Esta onda Vamos a probar Lo que son Los pick-up Y qué tal suena La guitarra Lo que suena Muy bien En mi opinión Suena bastante bien Que hasta diría yo Podría cambiarle Lo que son los homebuckers Por unos gibson Pero suena bastante bien Oigan Vamos a probar esto Con vos Con vos Caracate el puente Ahora los dos Los dos Los dos Ahora en lo que es el del neck Oigan Muy bien, con un buen sonido Ahora vamos a probar esto con lo que es la distorsión Antes de eso, vamos a ver Vamos a probar esta cuestión aquí de cerca Vamos a ver, vamos a hacer esto Lo que es el puente de esta goza de acá Este de acá ¿Se ve el? El tono Volumen En medio Ahora vamos a probar lo que es el de este de acá Este sería Volumen Y tono Como que este mismo sirve como para Porque aquí sería el volumen de este ¿Verdad? Volumen este El negro Dono No, espérame Estoy equivocado Aquí mismo sería O sea que Estos dos son volumen Volumen de este Este de acá Volumen de este Y este es el tono para ambos O sea que Ahora vamos a probar esto con Con lo que es distorsión Vamos a ver esta cuestión acá ¿Verdad? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Oscar, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.